¡Levántate, beisbolista! ¡Ya es hora de jugar! ¡Playball! La cuenta regresiva por fin ha terminado Con el payball empezando el juego más deseado Sumando emociones listos ya en sus posiciones Jugando todo o nada, no me quedo con ganas ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Vamos peloteros a triunfar! ¡Oh yeah! ¡Este entijo es el deporte rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El deporte rey! ¡Yo amo al béis! ¡Amo al béisbol! Los otros van bateando, la pelota está en mis manos Siento sus costuras, abanica con mi curva Nadie quiere un empate, la afición está que arde Es mi turno al bate y todos gritan guate ¡Bate! 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 Los peloteros a triunfar ¡Oh yeah! ¡Este entijo es el deporte rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El deporte rey! ¡Yo amo al béis! ¡Amo al béisbol! ¡Muy bien! ¡Interesante! Guate grita guate ¡Guate! ¡Llena ya las bases! ¡Presión y mucho aguante! ¡Decisión tiene el ampayer! ¡Guate! 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 ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Vamos peloteros a triunfar! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Este entijo es el deporte rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El deporte rey! ¡Yo amo al béis! ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Yo amo al béisbol! ¡Val bien! ¡Yo amo al béisbol! Gracias por ver el video.